Amiga, les voy a mostrar las bolsas que llegaron a Ross. Miren esta que linda. Y solo cuesta 50 dólares. Súper económica. Y estas bolsas son originales. Aquí no llega imitación. Vean por acá esta. Esta está linda. Esta es una crossbody. 70 dólares. Michael Kors. ¿Cuál otra está buena? Esta está linda. Esta carterita. Miren. 35 dólares. Es de carro. Está linda. Vean esta. 120. ¿Qué tal esta? Está linda también. De 350 a 110. 110. vean esta por tan solo $60 ya para el viernes ya no hay nada miren esta me encanta mi nombre esta solo cuesta $50 $50 miren esta que linda esta $34 esta esta super super linda es una cartera y se la pueden colgar para los conciertos que no puedes traer un bolsón miren esta que linda precio original $128 precio original vean vean esta de microcups $74 miren estas $44 me gustaron varias creo que me voy a llevar esta 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 me voy a llevar por $35 y eso fue todo en bolsas $38 $2 $% $4 $% $$% $% Gracias.